¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? Muy atentos a lo que os traigo porque vais a flipar en colores. Hablamos de una entrevista a Gustavo González. Una entrevista donde se ha tocado todos los palos, donde se ha hablado de Sálvame, de la Operación Deluxe y también de la nueva Telecinco e incluso de Ana Rosa Quintana. Abrocharse este turón. En caso de emergencia, las salidas están por todas partes. ¡Atentos! Tenemos que decir que Gustavo González no se ha callado. Él sigue diciendo que está muy tranquilo, que lo de la operación deluxe se va a quedar en nada, que ya en el futuro como que se rendirán cuentas con él, que llega a compararse con Gemma López, ¿vale? Porque dice que Gemma López el otro día contó datos penales de Ángel Cristo Jr. y que nadie ha dicho nada. ¿No? O sea, contó su papo, ¿eh? Contó su papo. Que a ver, yo entiendo que, a ver, le joderá porque está siendo investigado por pena de cárcel, pero hay que hablar que él supuestamente está implicado en una trama que... Vamos, una trama organizada para conseguir documentos secretos de famosos, ¿vale? Y ahí están las penas y ahí está lo que dicen los jueces. Los demás no. Los demás no están en ningún entramado ni tenían una forma de conseguir eso. Ni un negocio, supuestamente todo. Entonces, claro, te quedas parado. Él ha empezado hablando de Salome. Ha dicho que sabía que no eran amigos suyos. Sabía que eran simplemente compañeros. Que, sobre todo, esto se notó en la época en la que él rompió relación con su mujer y empezó una nueva. Yo tengo que decir ahí que se lucró como el que más de todo ese tema, ¿vale? Porque cobró unos dineros importantes y que no los puede negar. Y que, bueno, que sabía dónde se metía, que sabía el tipo de contenidos que tenía que hacer en ese programa y que no se podía quejar. A ver, formó parte de ese circo, ¿vale? Por cierto, que él sigue trabajando, ¿eh? Que la gente piensa que no trabaja. Lo que pasa es que trabaja de una manera que no se note, sin hacer ruido y sin complicaciones ahora. Y luego, hablando de Salome y hablando como acabó todo, empieza a hablar de la nueva Telecinco, de la nueva Mediaset. Dice que Ana Rosa Quintana, que bueno, que hace lo mismo que los de Salome. Con todo su papo lo cuenta, ¿eh? Que hace lo mismo de los de Salome. Por ejemplo, lo de Copérnica. ¿Qué es lo de Copérnica? Pues lo de Copérnica es esto de que... Espera, que me he confundido aquí. Esto de que te miraban los ojos con una máquina y te decían si decías la verdad o mentira. Y claro, ahora Ana Rosa Quintana, que ha evolucionado Copérnica mucho, coge los testimonios, les mira la vista con esa máquina y dicen la veracidad, el porcentaje de lo que ha dicho de verdad, de mentira y tal y cual. Y claro, han cogido a Ángel Cristo Jr. para ver que tenía un 95% de veracidad. Y como los de Salome usaban Copérnica, dicen que es lo mismo. Hombre, no es lo mismo. No es lo mismo. Hay que recordar que Telecinco, o sea, Salome en su momento, lo que hacía era un concurso donde un famoso, Antonio David o quien pusieran allí por delante, se sentaban y según estaban dispuestos a contar su verdad, iba la máquina dándoles más dinero, ¿no? Por ejemplo, Antonio David le hicieron una pregunta de sus padres y la contestó. No sé si fueron 3.000 o 4.000 euros que a Antonio David tuvieron que cortarle el grifo porque estaba toda la semana y estaba encantado en Copérnica. Pero... a ver, Ana Rosa Quintana lo que hace es simplemente utilizar esa técnica para darle credibilidad o no, pero como un punto más. No haciendo un circo romano ni asaltando los derechos fundamentales de la gente, vamos a decir así, ¿vale? Negocio, que es lo que hacía la fábrica de tele, negocio, ¿no? Se ve que está un poco dolido porque el negocio de la telebasura se ha ido al garete y claro, él vive directamente de los contenedores. Recordemos que Amador contó como un día estaba escondido en un contenedor para hacerle una jugada, ¿no? Buena comparación, creo yo. Entonces, me ha llamado la atención cómo ha remetido contra Ana Rosa Quintana, como os digo, y luego contra Telecinco, hablando de esa televisión familiar que él no se cree, que dice que no va a ningún lado y que dónde está la televisión familiar. Aquí sí le voy a dar la razón en una cosa. Él dice que se está engañando al público porque no se está diciendo la verdad sobre Ángel Cristo. No porque lo que cuente sea mentira, no, sino por los antecedentes que tiene este tío, por lo que se le está investigando, por los casos que tiene detrás. Recordemos que Gemma López dio a entender precisamente que este tío tenía problemas de VG, ¿vale? Y también adicciones y la Virgen Santa. Por eso también él se comparaba con Gemma López, porque a ella no le decían nada y a él sí. Sí, vaya compañero de mis pelotas, también os lo digo. Pero vuelvo a insistir, este tiene un entramado para conseguir documentación secreta. Gemma López opinaba hablando del tema, ¿no? Telecinco da voz a este testimonio y omite que está siendo investigado por esto. Eso sí es feo. Y eso ahí tengo que darle la razón. Pero, por otra parte, no. Yo creo que es un testimonio que tiene su importancia. También os digo que lo de Televisión Familiar, aquí vemos a un señor que está atacando a su hermana, que había salido de las drogas directamente, y la está hundiendo en la miseria. A ella y a su madre. Y ahí sí os digo que Telecinco está siendo Sálvame. O sea, ahí sí que os digo que está siendo hipócrita la cadena. Y claro, queda como Dios decir que han quitado la telebasura, cuando Telecinco es la telebasura entera, no la fábrica de la tele. Lo voy a decir tantas veces como sea necesario. Y aquí es cuando Gustavo González mete su opinión que estoy de acuerdo, que estoy completamente de acuerdo. Él la arremete contra el programa de viernes, arremete contra Ángel Cristo. También comenta lo de que se está tirando a una persona que se ha rehabilitado, que estoy totalmente de acuerdo. Pero, en el fondo, lo que está diciendo es que quiere que acaben los pleitos que tiene él y volver a esa vida de telebasura. Y volver a esa vida de corazón basura. Que no se arrepiente, que él está como hablando con nostalgia de la época de la telebasura, ¿no? Y me llama mucho, mucho la atención. Pero si hay un detalle que me ha llamado mucho la atención, es que arremete contra Sálvame y contra Mediaset. Cuando se supone que tanto la productora como el grupo son los únicos que le pueden salvar la vida en el tema penal. ¿Será que le han dejado y abandonado? Y, por cierto, también, una cosa que me han contado, se dice, se rumorea, esto tenemos que un día hablarlo con Francisco. Que si se disuelve la productora de la fábrica de la tele, muchos trabajadores que tienen protección de la productora perderían a su abogado. Que yo entiendo que lo tendrían que pagar ellos y seguirían con el abogado que tal, ¿no? Yo no sé si esto es verdad o no, tenemos que hablar un día con Francisco, pero en este caso Gustavo González estaría aún más con la SOA, ¿vale? Ya la situación de él es muy delicada, hay pruebas, indicios de todo y él intenta decir que lo que hace lo hacen todos. O sea, intenta decir que como lo hacen todos no es delito. Ya ha habido casos mucho más sencillos de funcionarios que han tenido acceso a documentación como la de Gustavo y que han sido condenados. Entonces, claro, lo que no puedes decirme es que un funcionario no puede y un tío de fuera sí, por mucho que seas periodista y por mucho que te digas que es una fuente, ¿no? Una fuente más. Un policía no puede ser una fuente más. Una persona que tiene acceso a este tipo de documentación no puede ser una fuente más. Quiero que comentéis, que opinéis de estas declaraciones. Ha sido sorprendente que hable, sobre todo porque todavía está toda la aparición de Lux patas arriba. Y me gustaría escuchar vuestra opinión, de verdad. Comentad, opinad, suscribiros. ¡Beso enorme! Y nos vemos en un próximo vídeo de Juanjo. Chao, chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!